Bueno, entonces que vamos a necesitar para esto Simplemente una botella plástica, en este caso de gaseosa Puede ser grande o pequeña Vamos a necesitar la parte plana de la botella En este caso donde iba la etiqueta Vamos a recortarla y vamos a dibujar este pequeño elemento Que es el que nos va a ayudar a realizar la limpieza Bueno, vamos a recortarlo Vamos a tener en cuenta, eso sí, que la parte interna Tiene que quedar cóncava, para que se facilite el ingreso Entre la barra y el guardapolvo Bueno, vamos a usarlo Listo, entonces, aplicamos algo de W Si no tienen, pues no importa, pueden hacerlo en seco Yo lo voy a utilizar para que se me facilite la limpieza del guardapolvo Y vamos alistando el elemento que acabamos de hacer Vamos ingresándolo por la parte de la punta Y vamos sacando la suciedad que se va alojando en el interior de este mismo Aquí podemos observar la suciedad Vamos a limpiarlo para volver a utilizar Listo, entonces, porque es importante retirar esta suciedad ¿Qué pasa? Con el tiempo va ingresando y va ingresando suciedad a la parte interna del guardapolvo Esta suciedad se endurece y obviamente va creciendo Si no la retiramos Y cuando la barra está haciendo su movimiento de amortiguación Obviamente de subir y bajar ¿Qué pasa? Esta suciedad que se ha recogido se endurece y hace fricción Con la parte de la barra ¿Qué pasa? Esta fricción hace que la metalización de la barra se vaya desgastando Y obviamente si se desgasta nos va a cortar la vida útil de esta misma Esto es algo muy sencillo Lo podemos realizar en nuestras casas, en cualquier lugar Con un elemento tan común, tan fácil de conseguir Como una botella plástica Aquí seguimos limpiando Vemos como ha salido toda esa suciedad Esto es algo que nunca lo hacemos La mayoría de personas hasta desconocen que esto se puede limpiar Pero pues por eso estamos haciendo este video Para compartir con todos ustedes Como debemos realizar la limpieza Para cuidar la metalización de nuestras barras Seguimos aquí limpiando Miramos que siempre recoge suciedad Esperamos que lo hagan Es algo muy sencillo Y la verdad les va a ayudar mucho a cuidar sus motos Bueno, esperamos que Les haya gustado el video Lo hicimos para toda la hermandad motera Bueno, será hasta la próxima Muchas gracias moteros ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!